Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy venimos con mucha información, varias filtraciones muy interesantes y nuevos modos de juego, no me lo puedo estar creyendo, muy atento y suscríbete, muy importante para el nuevo modo de juego que pinta guapo. Para ello, vamos a hablar de varios puntos que están ocurriendo en el juego y que no estoy entendiendo muy bien que está haciendo Supercell, de verdad Supercell, explícamelo, y dos cosas que se le han filtrado. Una la vamos a ver en pantalla, la otra no porque no me fío de si es realmente una filtración o no, la otra está confirmada, pero una que no. Así que muy atentos, para ello, número uno, antes del modo de juego y como ayer estuvimos viendo han puesto una nueva oferta en la tienda, pero es que esto es una oferta que ya estuvimos viendo hace una semana exactamente igual, vale 7 euros y medio, te trae unas 90 unidades y 50 martillitos. De nuevo, te venden, duende común, 3 estrellas abajo, pero no te da un duende común. Entonces, vamos a hablar de lo primero y es por eso que no entiendo muy bien que está haciendo Supercell, que está haciendo Squad Buster con estas ofertas. ¿Por qué? Tanto han puesto la skin de la bruja de venta cuando era algo que al principio se iba a dar solo al top 100 o al top 1000 del mundo, después se dio a los que habían llegado a Liga Squad, que está muy bien, y finalmente se ha vendido. Es decir, hubo gente que incluso que pagó un poquito de dinerito para llegar a Liga Squad, para poder tener una skin un poquito más exclusiva, que sí, que está muy guaparda, pero ahora se vende por el mismo precio. Sentimientos encontrados y me gustaría que me dijerais por qué creéis que ocurre. Pero con la oferta ocurre exactamente igual. Es decir, con la oferta han escogido la misma oferta. La semana pasada tuvimos, bueno, hace unos días una oferta de Jessie, que era por 7 euros más una unidad rara, que traía más de 200 unidades. Y ahora por la mitad tenemos una unidad común que no trae ni la mitad. No entiendo muy bien, y yo creo que es un error. Yo creo que es un error, o que no saben contar, porque sí, la verdad no es cara. Son 7 euritos y medio, te traen 5 cofres, 1, 2, 3, 4, 5, te traen 2.500 doritos, que te da para un tiquecito, y te da 90 unidades, que seguro que te da para al menos, para una unidad super, ¿no? Pero claramente aquí ocurre algo. Por supuesto, por supuesto, vamos a dos temas muy importantes, y es que yo, por ejemplo, tengo el duende a 7, ¿no? Entonces yo si lo comprara, pues lo podría tener a 8, etcétera, etcétera. Pero, y antes de pasar de verdad al nuevo modo, es que el día de ayer dije que si llevábamos a 500 likes, en 24 horas la íbamos a comprar. Y mañana hablaremos de esto, porque os pedí 1000 likes, estáis loquísimos, 1000 likes, y la compraba si llegábamos en 24 horas, y habéis llegado en 24 horas a más de 1000 likes. Sois muy cabrones, y tengo que comprar las dos ofertas. Mi billetera, Dios mío, más vale que te suscribas. Así que, antes de pasar al nuevo modo, lo prometido es deuda, voy a comprar la oferta, pero ya digo que no estoy muy de acuerdo, muy, muy de acuerdo, con que no den 100 unidades. Si dieran 100 unidades me callaría la boquita, pero tío, son unidades comunes. Yo sé que salen más, pero por favor, bendito, por favor, uno, uno no le da la vida, ¿eh? Uno no le da la vida. Así que nada, vamos a darle a comprar antes que sea más tarde. Nada, pim, comprado, 2 euros y medio. De verdad, es que hoy no como carne, hoy no como carne. 25, le damos por aquí al cofrecito común. Eso es, venga, vamos a darle, vamos a darle, pim, pim, pim. 5 barbaritos, como siempre, los barbaritos los regalan. Por aquí me va a dar... Huele a... 5 nitas, 5 nitas. ¿Lo lees? 5 nitas. Vale, 4 veas. Sabía que era un animal, pero no sabía cuál. 2.500 y nada, vamos a la siguiente. Yo me quiero morir de verdad. Ahora, nada, compraditos. 65 duendecitos, bebés, que vienen aquí a darnos fuegote. Y ahora, vale, me va a dar otra vez barbaritos o me va a dar un Gregg todopoderoso. 7, 6 unidades de Gregg. 5 shelys. Da igual que sea grande, que sea pequeño, que sea yo que sé. Venga, tú me vas a dar un mago de hielo, ¿no? Bueno, no doy una el día de hoy, pero me fascina de verdad que son 4 o 5 unidades. 4 o 5, 4 o 5, 4 o 5. Es que no estoy nada contento, tío. ¿Sabes que te van a salir obligatoriamente? ¿Sabes que te van a salir 4 o 5 unidades? Tío, Supercell, cámbiame esto, por favor. No lo hagas tan, tan. Yo puedo entender que tú digas, no, es que mira, si tú pagas 7 euros y medio, no te vamos a dar la posibilidad de un super megacofre, pero tío, tío, por favor, que es que un poquito de... Un poquito de por qué, ¿vale? La Geisa, mañana la tendréis comprada y averiguaremos qué ocurre si compras una skin que ya tienes. ¿Cómo me huelo? ¿Cómo me huelo que van a ser 5 euros tirados a la basura? Bien, vamos a lo que muchos de ustedes queríais y es el nuevo modo de juego. Si me preguntáis, Forma Ultimate, que algo se ha visto por redes, no voy a traerlo, no voy a enseñarlo, porque hay teorías de que es algo hecho por fans, que no está likeado, unos dicen que sí, otros que no. De momento, prefiero estarme quietecito, prefiero estarme calladito y ya veremos a ver lo que ocurre en las siguientes semanas. Sabemos que prácticamente estamos a un par de días de la bandida y, bueno, el día de hoy estamos rozando, estamos rozando lo que va a ser la gallina cinturón negro. Dicho esto, sin más preámbulos, aquí estáis viendo en pantalla una de las tres imágenes que os voy a mostrar y que yo, por supuesto, también tengo delante y es que mostraron esta imagen del servidor asiático. Por supuesto, los chinos siempre tienen las cosas antes que nosotros y como estáis viendo, aunque no entendáis mucho el idioma, tenemos un 5 vs 5. 5 vs 5 significa 5 jugadores contra otros 5 jugadores. Tranquilos. ¿Y esto qué significa? ¿Qué pone ahí? Dios mío de mi corazón. Yo te lo voy a explicar. Vale, estamos viendo que además se desbloquean unos emoticonos, parece ser en partida, porque lo que estamos viendo son emoticonos a no ser que representen a los jugadores, pero para ello tenemos, pop, esta traducción de aquí, bastante rico, nuda, y una foto más completa en el que, bueno, ahí lo estáis viendo que Squad Buster Half ha podido traducirla, ¿vale? Y nos explica un poquito qué pone, ¿no? Dice, están explorando, innovar un nuevo, digamos, modo de batalla, ¿no? Para ello hay 4 órdenes. Tenemos las reglas de la batalla, ¿vale? Están intentando innovar ese gameplay. Lo siguiente pone 4 minutos de partida rápida, que eso es lo de siempre, ¿no? Pone Casual Fan. Ah, vale. Y al ladito pone, ah, bueno, lo típico, fácil de aprender con muchas estrategias. Pero, pero lo más importante y muy, muy tocho pone 5 vs 5 modo. Primer test global. Primer test global. Y abajo pone pre-order now, es decir, como regístrate, pídelo ahora. Pero, si vamos un poquito más arriba, veremos que hay un líder, el team leader, y 4 amigos acompañando a el líder. Aquí la cabeza hace y explota, y explota por el único y mero hecho, ¿vale? De que no se sabe cómo va a ir ese modo. Hay un líder, es decir, no va a ser un 5 vs 5 más aleatorio. Hay un líder y otro. Entonces, puede ser el típico de proteger al líder y que el equipo tenga que cubrirlo y atacar o defender, ¿no? Puede ser el típico modo en el que uno puede recolectar recursos, por ejemplo, o el resto recolectan recursos y el otro se vuelve más fuerte. Puede ser un típico battle royale loco, pero simplemente también pierdes si tu líder pierde. Es decir, hay muchas opciones o simplemente hay líder porque como el que crea el grupo. Sea como sea, sea como sea, la cabeza de muchos de nosotros está explotando ahora mismo. Pero Samuel, esto, aunque sea en China, en Asia, ¿dónde, cuándo, cómo? Yo te lo voy a explicar muy rápidamente y es que estoy, me estás viendo, me estás viendo exaltado. Estoy exaltado, un nuevo modo. Es decir, nadie sabía nada, nadie iba y lo filtran nuestros amigos asiáticos. Si es que no hay nada. Filtrar otra imagen, una imagen que contiene muchos datos y demás, pero la importante es la de arriba. Es decir, directamente vais a ver la importante, ¿vale? Que es Tencent, Supercell, el iconito de Squadbuster que está guapísimo, el icono de Supercell que es brutal y es que abajo no tenemos la traducción pero sí indica una fecha, señoras y señores, 30 de julio de 2024. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? 30 de julio, es decir, estamos hablando de prácticamente dos semanas, dos semanas, no te veo, dos semanas ya van a poder probar esto. Es decir, en dos semanas vamos a ver imágenes, algo se va a filtrar, vamos a tener información mientras estamos consiguiendo a nuestra bandida de confianza. Decidme, a ver, voy a limpiar un poquito ahora, eso es, si estáis viendo mi campo de batalla, decidme qué opináis porque esto es una auténtica locura, es que estoy queriendo dar volteretas en el aire 360, no entiendo nada, me parece brutal que llevamos pidiendo tanto tiempo esto y realmente han estado trabajando en secreto, es decir, cuántas cosas más van a estar trabajando sin que sepamos nada, está claro, pues que tendrán que traer actualización. Conforme a eso, un dato muy importante y que muchos me habéis preguntado es el pase de Gmash que pone 28 días, es decir, muchos me dijisteisamuel, el pase dura un mes, pero en este caso está durando 45 días, ¿qué quiere decir? Pues mira, esto es una teoría pura y dura, claramente mía, pero es el primer pase que dura un poquito más, está claro que el equipo de Supercell está de vacaciones en julio, eso es una realidad. Lo sabemos, no nos quejamos, aceptamos, pero ¿cuál es el punto interesante? Que bueno, podrían volver al principio de agosto y que se reiniciara el nuevo pase que ya hemos visto que tendrán las dos nuevas megas de la chica tank y el mercader, tendrán la skin de Cole, etcétera, etcétera, pero no, se esperan a la mitad de agosto, eso quiere decir que puede que esperen dos semanas para traer incluso alguna nueva actualización, ¿no? Es decir, algo, algo, algo rico nudo y que a lo mejor durante estas dos semanas podamos tener nuevas noticias, esta es mi teoría, por favor Supercell dame noticias en agosto que hay que comer, pero es otra de las teorías, por lo tanto, vemos que hay nuevos modos, vemos que el pase de batalla, del cual ya sabemos se ha retrasado un poquito, puede que Supercell esté cocinando algo y nos tenga alguna sorpresa preparada en lo que terminamos de conseguir nuestra gallina cinturón negro y terminamos de conseguir o empezamos a conseguir nuestra personaje bandida, así que yo por mi parte estoy bastante contento de todo esto que estamos viendo porque uno se levanta un martes uno se levanta un martes y tiene toda esta noticia que dar así que por mi parte muy contento no sé qué opináis ustedes ya digo os recomiendo de verdad suscribiros estamos cerca de los 40.000 a unos 4.000 y de verdad vamos a darlo tengo muchas sorpresas esta semana no te pierdas las noticias mañana veremos a ver lo que dice nuestra es que le estoy temiendo le estoy temiendo en fin dímelo todo en los comentarios lo que tú digas hasta que un holy movie de toda vida bye bye